The Nevers, el podcast. Bienvenidos al programa especial dedicado a The Nevers. Este podcast donde vamos a hablar, a desmenuzar, a amar más esta serie que desde el primer capítulo nos ha encantado. Y estoy muy contento porque tengo, tengo a mi querida, adorada, amada Ana. No la tengo a mi lado, no la tengo aquí en Finísimo Estudio, que siempre la tenemos. Pero aquí virtualmente, gracias a la tecnología, te tengo. La pandemia ni nada nos separó. Bienvenida. Nunca nada nos va a separar. Pero que sí es cierto, ¿eh? What a time to be alive, que puedes grabar todo remotamente. Exactamente. Y sobre todo para que también vivamos la experiencia de lo que es la pandemia. Hasta los podcasts se hacen de esta manera. Pero The Nevers nos une. The Nevers nos une y además, mira, después de todo lo que hemos visto en estos capítulos, imagínate que Penance fuera la que hubiera inventado, así que pudieras grabar todo remotamente. Lo creo, lo creo. De hecho, yo creo que... No, no lo dudo. Sí, va a salir en el episodio ocho, porque ya ves que ella siempre está adelantada. Ella es de que, esto lo crean en 20 años, pero yo ya lo hice. No le sale tan bien, no le sale tan bien, pero... Salí del baño y lo inventé, ¿cómo ven? Exactamente, porque no había papel, entonces creé algo para decirle a... Necesitaba decirle a... Exactamente. Padrísimo. Qué bonito verte. Aunque... Qué fuerte estuvo el episodio número cinco, que se llama Hank, que básicamente es eso, colgada, porque todo gira en torno, desde el arranque del episodio gira a que capturan a Maladie, y de ahí es el juicio, y el juicio es vamos a colgarla en público, porque esa era la diversión. Exacto, y además justo date cuenta todo lo que genera eso, ¿no? Cómo toda la gente estaba entre, no puede ser que vayan a hacer esto por entretener a la gente, pero Harriet decía, claro que no es para entretener a la gente, es porque quieren matar así a las... Digo, quieren colgar a las tocadas o los tocados, y todos los del gobierno también están diciendo, no podemos hacer esto, pero tenemos que hacerlo, pero no, y Frank está visiblemente molesto, que bueno, Frank siempre está molesto. Siempre. Pero sí te das cuenta en esta hora que dura este episodio, que sí es un tema que tiene a todos bastante nerviosos y bastante molestos, o bastante curiosos, o bastante excitados, o sea, sí genera muchas emociones el que vayan a colgar a Maladie, independientemente de todo lo que hizo ella, porque realmente no hablaban per se del, oye, es obvio que la van a colgar porque mató a doce personas, no era más bien el, pero vamos a hacer esto, pero por qué vamos a hacer esto, pero tenemos que hacer esto, pero por qué, pero ah, entonces vuelve un episodio que sí te deja todo el tiempo pensando, ¿por qué están haciendo esto entonces? Sí, sí, o sea, hasta la discusión que tienen, obviamente quien, quien apoya y siempre es, es Lord Gilbert Mason, que siempre él va a apoyar todo lo pésimo, pero no la revolución, no, odia, o sea, qué, qué, qué fobia con la electricidad y con toda la tecnología, por eso, por eso, mentes, váyanse para allá, y cuando le están diciendo, es que si la bañamos y la arreglamos, tal vez ya sí, es como, ya no tengamos que matarla, y es como, no, hay que matarla, no importa aunque se vea limpia. Y sorpresa, bañada y limpia, se ve absolutamente como otra persona. Piel de porcelana. Jamás en la vida me imaginé que Effie Boyle fuera Maladie. Maladie, la voz es muy similar, obviamente la voz de Amy Manson es divina, es esa ronquita padrísima. Exacto. Es una gran voz, totalmente diferente, nadie se hubiera enterado que ella era Maladie si no se hubiera quitado la peluca, y estaríamos felices todos con ella viva. Ya, ya sé, este, hay, hay, hay que, hay que, hay que aplaudir la actuación, en verdad, jamás, es como estos giros de tuerca que no ves venir de, de, porque aparte cuando, cuando ella sola se cuelga de, pues sí, así es Maladie, y es de, oh, qué sorpresas, qué sorpresas me trae HBO, y son estas, estas que no, que no ves venir, pero hay que hablar de, de, de todo este concepto, porque la pena de muerte es, es algo que está muy, me gusta que la serie siempre está tocando temas que sucedían, que se vivían, y la pena de muerte era como algo, algo casual de todos los domingos. ¿Tú, tú sabes algo al respecto de, de cómo, cómo se llevaba a cabo la, la pena de muerte, o de dónde viene y todo esto? Mira, no sé mucho de dónde viene, pero lo que sí te puedo decir es que se, o sea, que literal se canceló, se abolió por completo la pena de muerte en 1965. O sea, ayer. O sea, o sea, los Beatles estaban cantando, I want to hold your hand, mientras la gente seguía siendo, así, pena de, seguía siendo sentenciada a pena de muerte. O sea, puedes, puedes creer esas discrepancias, es, está fuera de control. Pero las últimas ejecuciones por ahorcamiento, o sea, lo que le pasó, o lo que le iba a pasar a Maladie antes de que nos diéramos cuenta que no era Maladie, fueron en 1964 y la pena de muerte se abolió en 1969, pero casi 100 años. Se abolió, sí, se abolió para delitos de asesinato. O sea, todavía un par de años después se canceló la pena de muerte por temas como traición, piratería, causar una explosión, espionaje. ¡Oh! Y ciertos crímenes bajo jurisdicción de las Fuerzas Armadas, este hasta 1998. O sea, a mí me parece algo brutal, porque algo que tú ves en la serie, que dices, ay, esto ya lleva un rato, ay, esto ya pasó, esto no nos tocó a nosotros. O sea, en 1955 fue cuando ejecutaron a la última mujer por pena de muerte, que se llamaba Ruth Ellis. ¿Y por qué la ejecutaron, sabes? Pues aparentemente fue un asesinato, porque había una diferencia de clases sociales entre ser asesino y ser asesinado. El punto es que su caso causó tanto revueldo que en 1985 Mike Newell dirigió una película que se llama Bailar con un extraño, justo enfocándose en el caso de Ruth Ellis. Uy, qué bonito, qué bonita investigación. No, no, ¿qué tal? Lo que yo sí te puedo comentar, porque más sea la pena de muerte, lo que me llama mucho la atención es la horca, esta manera de colgar a las víctimas, castigarlas de manera pública. Y esto sí es ya de años. La primera vez que se mencionó fue en la Biblia de Esther, o sea, en Persia. Fue la primera vez que se mencionó esta idea de castigo, pero también hay indicios de que en Grecia se usaba, los romanos también lo usaban con frecuencia, y es tan fuerte que todavía países como Irak, Irán, Japón, Malasia y Singapur siguen usando la horca como opción a la hora de un método de ejecución legal. Y en algunos lugares de Estados Unidos también, en algunos lugares donde la pena de muerte es legal, lo siguen, solo te dan opción de que tenemos el gas, tenemos la horca y tenemos la inyección letal, que pues es la más bonita de cierta manera, porque es la que pues no te duele y terminan yendo por eso. Pero le dan a la persona elegir de, ay, pues está la horca ahí, old school, ¿cuál quieres? O sea, sí, nada más como, ¿qué preferirías? Lo que sí me resultó absolutamente interesante, e inclusive hasta ridículo, es que es absolutamente verdad la emoción que le generaba a la gente el que fueran a horcar públicamente a alguien. O sea, se juntaban miles y miles de personas y llegaba gente en sus carritos para vender souvenirs y además les arrancaban pedacitos de tela a los muertos, o sea, los que ya estaban colgados, para llevárselos como souvenirs y ahí los tenían en su casa, como de, ah, este fue el día que mataron a Ana Zamacona, ¿no? Este zapato. Sí, y también había banda que decía, oye, qué buena idea, vamos a escribir como unos libritos de cuáles fueron las últimas palabras de la muerta, ¿no? O del muerto, independientemente de que fueran verdad o no, nada más era como de, hoy fue el día que ejecutaron a Ana Zamacona y sus últimas palabras fueron, oh, ojalá mis papás me perdonen por todo, los quiero, adiós. Y tal vez nunca dijo eso, ¿no? A pesar de todo, o sea, a pesar de eso, se vendían como pan caliente. Y hablando justo de pan caliente, vendían comida, vendían bebidas, la gente se ponía súper ebria en la ejecución, o sea, literal, la ejecución era como un festival, o sea, era como Coachella, pero de aquellos años, ¿no? Ah, entonces empezaban con las ejecuciones del desconocido y ya en la noche era como, ah, ya van a ejecutar, Maledi, el momento perfecto. Todos se reúnen y ya están pedos, wow, me encanta, me encanta. Imagínate, o sea, se ponían así borrachísimos en lo que estaban por ejecutar al criminal por la razón que haya sido. También era común ejecutar niños. ¿En serio? De los 7 a los 14 años decían que más o menos los niños podían estar, entre comillas, poseídos. Y esa era una de las razones por las cuales podían llegar a ejecutarlos. Evidentemente, eso después se canceló absolutamente y todo regresó a la normalidad. Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno que, bueno, ahí termina nuestro análisis, nuestro estudio de la pena de muerte y la orca para ir a hablar del tema. La Vina regresa. Después de, ya tenemos dos episodios que no la vemos, regresa y aparte, ya no creo que es la villana principal. Yo antes pensaba, esta mujer, ahorquenla, ahorquenla, drop that bitch, como en el episodio, pero no. Sí, descubrimos que, no sé qué descubrimos tal cual en el aspecto de que está investigando, está tratando de ver cómo usar esto a su favor y a la vez estos experimentos le están dando una jaqueca muy masiva a ella, a su cuerpo. Tal vez esta energía le está afectando, no sabemos, pero la escena en la comida con Auggie es fabulosa. Me encanta, me encanta cómo, sí, ahí te das cuenta que dentro de todo tiene esta parte de humanidad muy clara, ¿no? Sí siento que la Vina lo que está buscando es una cura para ella, para poder volver a caminar, porque lo que entendí de la conversación de Auggie respecto a Swan y ella es que patinaban muy bien antes. Tal vez la Vina tuvo un accidente, y justo creo, esta es mi teoría, que lo que ella quiere es poder también curarse, ¿no? Porque además hay un punto muy importante, si te acuerdas, ¿te acuerdas de Beth, la italiana? Sí, claro. Que sale en el episodio. Exacto, sale ahí y puede hacer que la canasta esa vuelva a levitar. Entonces, claramente, el estar expuestos a esta, no sé qué sea, esta bola de luz, energía, está haciendo que los poderes estén ahí, a pesar de que básicamente le tasajaron el cerebro a la pobre de Beth. Entonces, tal vez sí veamos que la Vina desarrolla un poder, porque estas jaquecas solo le están pasando a ella, ¿no? Pero no lo sé, la verdad no tengo idea, es pura conjetura. Como siempre, ya sabes, nos encanta dar conjeturas para ver luego si nos equivocamos o no. Es muy divertido. Como tal cual nosotros jamás pensamos que, eh, Fi, es que vuelvo. ¿Tú viste este momento? ¿Tú creíste que realmente habían matado a Malady? ¿Honestamente sí, eh? Porque en el momento en el que Malady, o bueno, la, la, la súper mala, la según Malady, ella como que se ríe gritando y se avienta para, para mover la, la palanca. Y que se abra y colgarse. Eran movimientos muy de Malady, o sea, como todos muy salvajones, pues, como muy, entonces yo juré 100% que era Malady y que Malady estaba tranquila con la decisión y que sí iba a querer matarlos a todos vía electricidad, pero no me imaginé que fuera más bien la otra chica. Sí, Efi, que aparte hasta rescata a Harriet, porque Harriet estuvo a punto de que también la, la. A punto de morir. Morir aplastada, la rescata. Y ahí dices, ah, pues es Efi, porque al final ella era muy feminista, muy, muy luchaba por, por las noticias y porque no sucedían injusticias con las mujeres. Y zas, se quita la peluca, se quita el prostético y es, y es Malady. Tengo, tengo mucha curiosidad, honestamente, mucha curiosidad de cómo le hizo con estos prostéticos, porque no solamente se quita la, el prostético de la nariz, se quita los dientes también, ¿no? Tenía como una dentadura ahí falsa, porque vemos que Malady tiene los dientes podridos. Sí. Y obviamente Efi Boy no los tiene. Entonces, no solamente se quita el prostético en la nariz, que hablando de prostético en la nariz, fíjate que me puse a investigar mucho de prostéticos. A ver. Y encontré que justo, justo en esa época era muy común un prostético hecho de metal que tenía la forma de los lentes y una nariz de metal. Ok. Y lo que hacían las personas que ya habían sido como muy atacadas por, por sí, por sífilis, se ponían esa, esa nariz falsa para evitar que la gente viera, pues, cómo les había quedado la nariz por, por, por sífilis, que, pues, perdón mi ignorancia, pero yo no sabía que era una de las cosas que te podían pasar con sífilis, ¿no? Claro. Tal vez en aquellas entonces era mucho más fuerte. Pero el punto es, no he encontrado como tal qué pasa con los prostéticos de aquella época. Entonces, estoy súper intrigada en el cómo se puede resolver el prostético de Malady. Las pelucas eran carísimas. Carísimas. Carísimas, sí, sí, sí. Carísimas, como para que Malady se la quita y la tire al piso. Es como, amiga, amiga, no. Agárrala. Agárrala. Es muy cara. Sé que te gusta andar descalza, pero agárrala. Vas a tener dos comidas calientes por dos días. Así que, por favor, deténla. ¿Tú crees que somos ricos? Lo que sí estoy muy seguro es que Marina Altomare es la diseñadora de prostéticos en la serie. Ella está 100% dedicada a este tema y ha trabajado en pequeñas películas como La Liga de la Justicia, Just League, o sea, pequeñas, pequeñas que casi nadie ha visto, o El Detective Pikachu. Así que ella es experta, experta en estos temas. Perfecto. ¿Sabes también ahorita que dijiste como todo esto? Me acuerdo que empiezan a pasar cosas en la serie que sí se alinean mucho con acontecimientos históricos absolutamente reales, ¿no? Como cuando ya les piden a todos los tocados registrarse y utilizar este mismo moño azul que la viña los hizo usar en su casa y entonces esa parte me resulta como un poco preocupante porque, pues, obviamente, pues, no sé si te acuerdas aquella época en la que obligaron a todos los judíos a usar estrellas de David color amarillo, ¿no? Totalmente. Y entonces les empezaban a negar la entrada a lugares, ya no podían entrar a los cafés de siempre, o inclusive si la gente, si los judíos tenían negocios y tenían sus estrellas, pues, entonces, la gente ya dejaba de comprar ahí y entonces empezaban a quebrar. O sea, era una época o fue una época absolutamente desastrosa y horrorífica. Entonces, pues, esta semejanza extraña, pues, no, a mí no me pinta como nada bien, ¿no? El tener que registrar a todos los tocados y además forzarlos a usar estos moños no me suena que vaya a ser algo positivo para ellos. Obviamente, ya veremos a dónde lleva la serie Filipa, pero mi amiga Filipa, ¿qué tal la de igualada? Philly, pero sí me preocupa, porque la verdad es que históricamente hablando, esto de segregar nunca nos lleva a un lugar positivo, ¿no? Ya veremos qué va pasando ahí, pero yo lo pongo sobre la mesa. Qué bueno que lo pones sobre la mesa. Como justamente el periódico The Clarion, que es el que está leyendo Frank antes de cuando están a punto de ahorcar a Malady. Y este periódico es básico para la historia inglesa porque nace más o menos en 1891, o sea, tenía poquito, era como el periódico nuevo. Y llamaba la atención porque era una publicación socialista con enfoque más que británico, que muy enfocado en eso, más que lo internacional, lo cual también hablaba de injusticias y todo. Y fue tan revolucionario que en el 34, 1934, desapareció. O sea, la misma política exigía que no existiera una libertad tal cual de prensa. Y es muy padre que Frank lo esté leyendo. O sea, todo lo que tienen, todo lo que tocan, todo lo que existe vivió ahí. O sea, básicamente sí tuvieron que ver gente, consultar con gente de esos años y saber bien porque nada está ahí por consecuencia. Hasta justamente cuando están ahorcando, van a previo a la noche de que van a ahorcar a Malady, que justamente antes de que la ahorcaran un día, una noche antes de que la ahorcaran, ella empieza a cantar un tema que me llama la atención y lo investigué porque dije, ¡ay, está bonito! Y como ya sé que aquí en The Nervous todo es real, fue como vamos a ver si existe. Y si existía, solo no era canción, era un poema. Y fue escrito por Cristina Georgina Rossetti. Ella, ella que vivió de 1830 y murió en 1894. O sea, ya cuando sale, cuando esta escena está sucediendo, pues ella ya había fallecido y tristemente ella fue una poetisa de las más importantes de ese siglo, pero que con el tiempo fue olvidada porque decían que era para abuelitas, que sus letras, sus poemas, no hablaban a la generación y que eran como hasta aburridas. Pero fue hasta los 70, o sea, 1970, que las feministas lo agarran y dicen, oigan, esta mujer está diciendo cosas de hace más de 100 años que necesitamos oír, que necesitamos y que nos dan apoyo y cambia todo. Y ahora es un estandarte y una de las mujeres más importantes en la historia y en la revolución feminista. O sea, qué padre que agarran esto para esta canción que es el poema y de ahí le dan un vuelco bien, bien padrísimo. Sí, me parece una historia, la verdad, bien padre. Inclusive no hay que olvidar que ella es hermana de Dante, Gabriel Rossetti. Sí, entonces era toda una familia de artistas espectaculares. O sea, no había mucho talento en esa familia. Hay que ver si nos pueden adoptar o algo. Sí, sí, tantito. Bueno, yo ya hago himnos, entonces yo ya escribo, necesito que tú encuentres tu talento, tu touch. Ay, maldita sea, sí es cierto. Tú en el capítulo anterior te aventaste un espectacular himno y yo soy la única que le falta el talento. Ya hablamos tú y yo de cuál nos gustaría tener a nosotros, pero me pregunto qué le gustaría tener a los actores de los poderes. Ah, no te lo preguntes más. Yo ya lo investigué. ¿En serio? Justo, sí. Les hicieron una entrevista a las actrices que interpretan a Primrose, a Myrtle, a Harriet, a Desiree, a Lucy Best y a Mary Brighton. Obviamente todas más o menos están hablando de poderes diferentes. Desiree, la actriz de Desiree, a ella le gustaría mucho ser Primrose porque le encanta la idea de ser la mujer más alta del mundo. Y básicamente a las demás se quedan en una combinación de que les gustaría mucho ser Penance porque consideran que no hay realmente una consecuencia negativa en los poderes de Penance. Cierto. O los poderes de Desiree que creen que está increíble que realmente la gente pueda confesar de todo lo que está pensando o pasando si te quedas con ella un rato, ¿no? Eso me pareció espectacular. Y también en Myrtle, pero lo que encontraban negativo del poder o de la habilidad de Myrtle justo es que ella no escoge con qué idioma va a hablar, entonces al final se vuelve un problema, ¿no? Totalmente, porque puede que de repente pueda hablar un idioma que alguien, o su pareja, oye, pobre de su pareja. Sí, imagínate, están muy felices y ella, ¡oh, ya! Sí, no, no, ahí sí, no. Está padre si trabajas en la ONU, pero no me gustaría tenerlo para mi vida así todos los días. Lo que sí es que hay una escena en todo el capítulo, la única escena que a mí me rompe el corazón es cuando Amalia y Penance están adentro del orfanato, escuchan un toc, 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 abren la puerta y hay muchísimas orcas en el jardín. Eso estuvo... Me dejó frío. No sabes qué feo sentí, de verdad, porque además, pues obviamente es no solamente el miedo de que les puedan hacer daño, sino es toda la connotación que existe en esto, ¿no? Es la agresión, la agresión y el abuso de dejar estas orcas colgadas ahí, ¿no? Es como cuando dejaban las cruces quemándose a las personas afroamericanas. Ajá, tal cual, sí es cierto, Ku Klux Klan, ahí está todo eso. O sea, entonces agarran un poquito de segunda guerra de esto y te deja... Es horrible. Es súper trágico. Porque aparte ellas estaban teniendo una discusión intensa, ellas estaban hablando de dos visiones, de dos maneras de tomar acción, porque Penance se sentía bastante enojada, molesta por la situación de que iban a colgar, iban a asesinar a Málaga y que como bien lo había dicho Harriet, es que no la están matando por ser touch y no la están matando por sus crímenes y era lo que estaba peleando. Pero Amalia está concentrada en lo que le habían dicho que es de... Pues es que no es mi interés y justo abren la puerta y es de... Ustedes también tienen que ver en esto porque al final ustedes también van a ser cazadas. O sea, van a llegar toda la multitud a agarrarlas y como lo mencionaste, a colgarlas y a quemar las cruces. ¿Me recuerda? ¿Viste Lovecraft Country? Esta serie. Sí, claro. Me recordó mucho, mucho a eso. Es un buen momento para recordarles que pueden escuchar el podcast de Lovecraft Country y porque también es una fantasía mezclada con realismo, o sea, básicamente es una fantasía de época, lo pueden disfrutar mucho, es una gran serie obviamente también de HBO. Perfecto. Ya para ir cerrando, ¿qué podemos esperar? Ya nos falta un episodio más. El quinto o el penúltimo episodio de la temporada siempre tiene que explotar situaciones para que de ahí todas se desarrollen en el último y sembrar semillitas de lo que vendría sucediendo en lo próximo. ¿Qué viste que explotó? Yo vi que una relación tan fuerte como la de Amalia y Penance se separa tanto que crean sus banditos. ¿Toca al bandito tirías al de Penance o al de Amalia? Ay, me encantaría decirte que al de Amalia, pero sí siento que hay una parte de mí que hubiera dicho que hay que protegernos entre todos, entonces creo que yo me hubiera ido con Penance. Yo también, yo me meto y saco a Nimble porque no entiendo qué hace ahí. Y luego dice que lanza sus escudos y no funciona nada, se cae nuestra amiga, o sea, no entiendo qué existe en Nimble. Bye. Sí, o sea, es un tipo de... Exacto, pero entonces... O sea, conjeturas. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, vemos que hay una separación, desde un principio nos dicen ellas son como casi hermanas, o ha sido lo más cercano a una amistad que ha tenido Amalia desde que es esta Amalia y se entienden de manera bastante bien, entonces, pero también esta decisión hace que, por ejemplo, Ogi, que habían tenido un momento muy bonito, muy romántico desde el episodio pasado con Penance y que habían tenido este acercamiento, tanto que hasta ahí el chiste de tú eres el cuervo, tú mandaste el cuervo porque ella está semidesnuda y es de no, yo aquí estoy, ¿cómo crees? Siendo Ogi tan torpe como es, pero él le da la espalda para irse con Amalia a buscar de Galantis, les Galantis. Entonces, ahí es como traición un poquito y creo que esto también va a explotar mucho en el último episodio de la temporada, ¿tú qué opinas? No sé, la verdad sí creo que Penance es bastante inteligente, yo me imagino, bueno, no lo sé, pero yo me imagino que no se va a tomar personal la decisión porque, pues en realidad ella sabe que lo que está sintiendo es algo muy complicado y que los demás no lo pueden respetar, inclusive si te das cuenta al final del capítulo cuando regresan, obviamente ellos como ya medio golpeados y todo por todo lo que fue la ejecución, están todos bien, o sea, hablan normal ella y Amalia, vamos, todo, todo, todo está bien, ¿no? Entonces yo creo que nada más fue una separación momentánea, una discusión de discrepancias y al final creo que se puede arreglar bastante bien, creo que por ahí no va a haber tanto conflicto, a mí lo que me preocupa es qué va a pasar con Maladie o con Lord May Masen, o sea, ese señor es de cuidado, de mucho cuidado y medio rescata de alguna manera a Hugo porque al principio como lo quiere dejar ahí pero es de ok, tú eres parte de los de nosotros, sí, ¿a dónde va a ir este Mason? porque sobre todo él ya tiene una justificación para estar en contra de la electricidad que es de mató gente, es un arma peligrosa porque cualquier persona puede agarrarlo y puede usarlo en nuestra contra, entonces ya de ahí viene, tiene más armas para tomar en contra del futuro de la modernidad en Inglaterra y sí, o sea, creo que él es clave importante, tanto él como Lavinia es clave importante de lo que podemos ver en los próximos episodios, entonces ya están sembrando cositas para lo que viene. Exactamente, hay que estar pendientes entonces en este final o en esta final de mitad de temporada que pasa con Lavinia, que pasa con el doctor, que pasa con Masen y evidentemente ¿qué pasa con mi hermosa, querida, divina Malady? Que además, si te das cuenta, su locura es completamente controlable. Yo me imaginé que no, que sí estaba deschavetada, pero claramente Effie Boyle es súper elocuente, súper inteligente, escribe perfecto, puede mantener una conversación sin volverse loca y Malady pues parece que no, entonces eso a mí me dice que el sexto capítulo puede ser súper interesante. Sí, que se ha dedicado allá, yo quiero ver un poco de la historia de Malady, quiero conocer un poquito más del pasado, pero también quiero conocer los comentarios de ustedes al respecto de este quinto episodio, ¿qué les pareció? ¿qué opinan? ¿qué les gustó? ¿qué no les gustó? ¿el ritmo? ¿les pareció bastante dinámico? ¿cayó? Todo eso, por favor, cuéntanos, díganoslo, cuéntanoslo en nuestras redes sociales arroba stevdetivy, tu red social, mi querida. Arroba Edeita en Instagram y en Twitter. Por favor, por donde sea, pueden contarnos y taggearnos y bla, 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 y podemos platicar muy felices. Sí, platicaremos horas al respecto de esta serie que tanto amamos. Me encantó estar platicando contigo, aunque sea en la distancia, contigo en la distancia, siempre. Contigo en la distancia. Exactamente, exactamente. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima semana para el sexto y último capítulo de esta primera parte de The Nevers, obviamente, Stevie de TV y yo en este increíble podcast que es el mejor que han escuchado en su vida. Tal cual. Besos y abrazos, bye. Bye. The Nevers, el podcast, conducción, Ana Zamacona y Stevie de TV, producción, Antonio Sempere y Mario Flores, un proyecto de finísimos podcasts para HBO Latinoamérica. ¡Suscríbete al canal!